Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ver cómo comienza la semana en eFootball. Los épicos que se vienen, los cuales ya los estuvimos comentando ahí en el videito de las novedades. Por cierto, recuerda ir a ver todos los videos y comentar porque este día 29 vamos a estar regalando a un Villa y también a un Guardiola. El próximo mes se viene ya un pack de Neymar o el de Messi. Vamos a arrancar chicos en el bono inicio de sesión. Este se termina hasta el día jueves, va a empezar y van a regalar moneditas. Pero también las fichas de habilidad son interesantes, son importantes. También vamos a tirar el penal de una vez chicos porque quiero que vean cómo lo estoy tirando. Les pregunté en el video, hace como dos o tres videos, en qué lugar tiran ustedes el penal. Muchos me dijeron yo lo tiro a la derecha, yo lo tiro al centro, que yo me espero a que el portero se deje mover, que yo me espero a que esto y que el otro. Yo lo sigo tirando ahí chicos y bueno, a veces lo fallo, a veces lo meto, como todo en la vida. Y hay gente que, o sea, hay mucha gente que dice a mí me funciona esto, pero luego lees otros comentarios y les funciona otra cosa. Mira tenemos una apertura en Drogba, bueno después lo tiramos, lo vamos a seguir juntando porque ya sabes que ese Drogba pues tampoco está tan roto. Vamos a la parte de los eventitos chicos porque aquí se nos va a ir el evento del cooperativo contra la comp. Te recomiendo que lo hagas si es que no has cumplido los objetivos. Este se va a ir, European Clubs, el cual va a llegar uno nuevo para que te ganes tu ficha de posición y de GP, si no estoy mal. Debería ser de la liga italiana. ¿Qué te pareció este evento del Smart Assistant en el cual puedes ganar moneditas? Déjame ver cómo me fue. Yo ya lo había probado, gané 2-1 aquí. Yo jugué con Japón, por supuesto. ¿Sabes por qué jugué con Japón? Para ver qué tanto te ayuda el juego. Y yo ya tenía una idea, una noción cuando salió esto del asistente inteligente. Yo ya lo había probado anteriormente. Y yo ya sabía cómo iba, ¿no? Por ahí grabé unas cositas. A lo mejor más adelante te subo un video hablando sobre esto. Pero me fue bien, me fue bien. Este fue un partidazo hermano. Quedamos 4-4 y nos fuimos a los penales y en los penales cualquiera puede ganar. Me iba ganando 3-0. Y sobre todo de este juego fue el que donde grabé. Porque pasaron cositas ahí en cuanto a los pases, en la finalización. Una finalización bien rara que yo difícilmente lo iba a hacer. Y los pases, la decisión que toma el asistente inteligente a veces es muy diferente a lo que tú quieres hacer. Por esa parte está bien. Pero hubo otras partes donde yo estaba enfrente de la portería para querer finalizar e hizo lo que le dio la gana. O sea, tiene sus pros y tiene sus contras. Después los platicamos en vivo para que me cuenten ustedes sus sensaciones. Chicos, por acá también se nos va a ir este eventito, el Unlimited. Y llegaría, no sé si va a llegar uno nuevo o va a llegar otro igual. De hecho, mira, voy a revisar aquí rapidito lo que es la campaña para ver qué es lo que se viene este día. A ver si tenemos por aquí información de los eventos. Por acá dice que nos van a dar un trato aventurado del Bayern Múnich. Cuidado porque ya queda este y otro más del Barça y se terminaron los jugadores gratis. No el bono inicio de sesión, jueves también va a comenzar. Ya no va a haber nada, chicos. Hasta el día 25 por ahí que van a traer unos nuevos eventitos. Te mencionaba sobre lo de los objetivos. Prácticamente ya casi los termino, chicos. Simplemente me falta iniciar sesión varios días más. Pero esto ya probablemente lo vamos a completar hasta la próxima semana. Recuerda que aquí puedes ganar un montón de cositas. ¿Ok? De todo, moneditas y de todo. ¿Para qué? Pues para que lo hagas, ¿no? Para que no andes batallando ahí al final, la última semana a las carreras. Te subí un video, por cierto, también de los jugadores más interesantes de estas cajitas. Las cuales van enfocadas a personas que apenas van comenzando en el juego. Y también pues hay jugadores interesantes. Yo decidí lanzar en esta caja. Y ve esto, mi hermano. Me salieron pues prácticamente los que yo quería. Por supuesto salió el portero, claro que sí. Yo quería a Pedri, quería a ese Julián Álvarez. Y también quería al Rey Nildo. Me llamaba mucho la atención. Me faltó Endric, pero ya tengo el Player of the Week. Y creo yo que está un poquito mejor el Player of the Week. Aunque este, pues lo puedes tú construir a tu gusto. Vamos a ver aquí con los épicos. Ahorita pasamos a ver cómo andamos ahí con la listita. Para que vayas descartando. Y para que vayas viendo los que se pueden venir próximamente. Y para que vayas dosificando tus monedas y sepas dónde gastártelo. Ahí está, mira, la cajita de Drogba. Por cierto, tenemos un montón de tiros aquí todavía, ¿eh? Llevamos la mitad de la caja y todavía nos quedan 200 tiros, chicos. Después en un en vivo por ahí nos los gastamos, ¿no? Vamos a ver la cuestión de los jugadores que se vienen. Y antes de pasar a ver los épicos, vamos a viendo rapidito los jugadores destacados. Que serían de como el Club Selección del Milan. Tenemos a Lofuchek. El cual viene como jugador de hueco, regularidad firme. 1'91", bastante alto. Puede jugar en un montón de posiciones. Yo creo que su cartita vendría más o menos así, parecida. Calabria también es un jugador bastante interesante. Que hace mucho salió esta versión y a mí me gustó mucho. Jovic. Tenemos una versión aquí, pero no tiene los puntos de experiencia. No recuerdo si esa salió en algún pack o algo así. No sé dónde salió, no me acuerdo. Pero tenemos su carta normal. Es inconsistente, lamentablemente. Después de que salió de Alemania y creo que jugaba, se fue al Madrid. Y pues se fue al carajo también, ¿no? Lástima ese Jovic que tenía mucho futuro. Tomori. Estuve viendo, por ejemplo, esta cartita. Se ve muy, muy interesante. Pero también le faltan un montón de habilidades. No sé si esta nueva carta, la que va a salir, ya le agregaron más. Le faltan por ahí algunas, ¿no? A Raider. El cual, pues hay un montón de cartas también de él. 96, omnipresente. Buenos números, pero nada de defensa. Tiao. El cual también tenemos una versión por acá que salió recientemente. Con buenos números también. Muy similar a lo que es Tomori. Que lo vimos ahorita. Este jugador, Musa. El cual creo que yo eliminé porque nos regalaron esta, chicos. Esta cartita, ¿se acuerdan? Por ahí en Navidad. Y tiene números también muy completos, ¿eh? No tiene nada de defensa. Este hay que habilitarle otra posición. No sea de interior o de media punta. Una cosa así para aprovecharlo. Le faltaban muchas habilidades. Y terminé, pues, desechándolo, ¿no? Para tener contratos en la cajita esa que viste ahorita. Donde tengo casi 200 tiros todavía gratis. Zungweze. Aquí también tenemos varias cartas. De hecho, la mejor carta para mí es esta, jugador de huecos, Player of the Week. No creo que vaya a venir así como esa. Yo creo que va a venir así. Porque también va a ser a la móvil. Con regate, control, súper rápido. Para la bandita y todo el rollo. Y creo que esta versión no trae lo que es, eh, hace en la manga, ¿eh? Porque la otra versión que te mostré, Player of the Week de la Champions, creo que trae hace en la manga. Pues estos serían los jugadores destacados. ¿Qué te parecen para tu full Milan? Si es que no te has comprado ningún pack. Yo la verdad es que yo ya me compré el pack del Milan aquella vez que salió. Pero bueno, pues qué se puede hacer. Lo que me interesa son los épicos. Primero lo primero. ¿Qué jugadores tenemos todavía en la base de datos que no han salido? Por acá puedes ver que tenemos de la Liga Inglesa, la Italiana. Otros por ahí que pueden salir más adelante. Quién sabe cómo los va a meter Konami. Y tenemos jugadores también de selecciones. Que de momento, pues, selecciones los vamos a descartar. Ya sabemos que se vienen los de la Liga Italiana. Donde tenemos a este Costa Curta y Adidas también, ¿no? Te los dejo aquí para que vayas tú más o menos pensando cuáles son los que van a salir próximamente. Primero Konami sacó del Barça. Luego del Bayern. Y va a seguir, yo creo, con los clubes partner. En esta ocasión va a ser del Milan. La próxima semana podría ser del Arsenal. Podría ser del United. O del Inter. Así que cuida tus moneditas y piensa bien dónde te los vas a gastar. Lo que sí es verdad es que los que se vienen están muy rotitos. Por ejemplo, en el caso de Costa Curta viene pero con nueva habilidad. La cual sería Fortless. Estabilidad que se activa en el segundo tiempo y tiene mejor desempeño y todo el rollo. Difícilmente la detecto yo. Pero bueno, ese es el que va a venir. Costa Curta con nueva habilidad. Recuerda, todos estos van a llegar con nuevo busteo. Como referencia a Costa Curta pues tenemos el que regalaron en los penales. En el premijuego. Pero es una locura hermano. Ese Costa Curta al menos no sale de mi plantilla. En todas las plantillas que lo puedo armar lo tengo que meter a él. Porque está súper completo, rápido, defensivo. Buenas habilidades. Muy, muy bien. Yo creo que es uno de los mejores laterales del juego. Y yo creo que este va a venir súper roto. De ahí en fuera chicos tenemos a Alessandro Nesta también. Doble potenciador de los mejores centrales del juego. Que sea el mejor en el top 3. Eso ya lo decías tú. Para mí hay otros mejores por supuesto. Pero siempre, siempre es un buen jugador este Alessandro Nesta. Hay varias versiones también. Tanto el Milan como hay otra que salió de Italia. Y uno del Alasio creo. La que salió últimamente. Algo así no me acuerdo muy bien. Ok. Ese sería el segundo. Y el tercero un portero. Para mí Dida puede estar en el top 3 empatado ahí. Primero Schmeichel, Sech. Y puedes meter a Dida y a Oliver Kahn. De ahí ya en mi opinión. Recuerda que los porteros a ti te pueden funcionar. O tal vez no te pueden funcionar el mismo que a mí. Pero para mí Dida chicos es muy bueno. Yo creo que esta nueva versión vendría bastante rotita. Y así más o menos se vería chicos. Esta sería la cajita. Gracias a Budi. El cual lo puedes ir a seguir a su red social X. Que siempre nos trae tremendos diseños con mucha calidad. Pues nada. ¿Qué te parecieron los épicos? ¿Vas a lanzar por ellos? Yo voy a ver. ¿Ok? Los voy a analizar este día domingo. Y a ver si hacemos alguna apertura. Nada más por probar. A ver. A ver qué onda. ¿Ok? Nos vemos más tarde este día domingo chicos. No olviden dejar tu like. Si te hagan notificaciones. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.